Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. SkinClub. Regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en SkinClub. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis un excelente fin de... Bueno, repito, no se me ha ido. ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Como sabéis, jugadas de la comunidad. Esto no son jugadas del Major. Y vamos a ver a Snacks, chicos y chicas. Situación 1 para 5. En la cual tenía una Max. Y se ha puesto en una situación de 1 para 2. ¡Lol! Se va a hacer el 1 para 5 el cabrón, ¿eh? ¿Cristiano está jugando con él? ¿Puede ser que el bicho esté jugando con Snacks? Está flipando, ¿eh? Quiere coger el AK. Lo único que quería hacer era coger el AK. Solo tenía 3 balas. Jugada de locos. Y seguimos con el siguiente clip que dice ¿Quién necesita una mira? Vale. Me han dicho que salte al segundo 25 cuando consiga la primera kill. Pero como veis, chicos y chicas, no tiene mira. Efectivamente. Y bueno, aquí me han dicho ya que salte. Vamos a la siguiente frag. ¿Alguna vez vosotros habéis jugado sin mirar, chicos y chicas? Yo personalmente no. De hecho, mi crosshair suele ser bastante, bastante grande. La gente me echa un poquito la bronca por ello. Pero aquí vemos cómo no hace falta. Mira, que os digo una cosa. Hay gente que tiene una pegatina en el monitor, ¿eh? No sé si alguna vez uno de vosotros ha hecho eso. Pero como veis, chicos y chicas... Bueno, eso con el operator, sobre todo. Lo de la pegatina. Muy, muy buen clip. Ahora vamos a ver el siguiente que dice 4K de suerte, entre comillas. Vamos a ver. Creo que esa kill de suerte ha tenido poco. Va a empezar a saltar el estilo Kakuli, ¿no? Perfecto. Ese tiro era muy complicado. De hecho, ha sido hasta Wallvan. Mata al tercero y ya sabéis qué va a pasar con el cuarto, ¿no? Ahí lo tenemos. Sensacional. Seguimos. 4K con la deagle de la compañera Istaulf. Madre del amor hermoso. Qué toñas mete la amiga. Uf, yo casi ni le veía. Parece que le tiene espoteado. Le está esperando que salga. Y compañero CT, toma la calma. Muy, muy buena frag. Joder, cómo va la deagle su. Seguimos. Bueno, vale. Aquí pongo en contexto, chicos y chicas. Bueno, es lo único que va a haber en el vídeo del major, como han dicho mis moderadores. Pero lo crean conveniente ponerlo en esta recopilación, ¿vale? Lo que vais a ver ahora es un bug que ha utilizado Mones. Y un bug por el cual, si tú pones dos humos a diferentes alturas, puedes ver a través de ellos. Y como veis, consigue un montonazo de kills. Desde el otro punto de vista, chicos y chicas, no se ve absolutamente nada. Por lo tanto, es un bug visual muy, muy grande. Muchos de vosotros diréis, Black, esto es un bug que afecta a Game Changing. Por lo tanto, Monesi debería ser baneado. No. Monesi fue a la organización y le dijo, oye, ¿puedo utilizar este bug? Y la organización dijo, sí. Pues como veis, chicos y chicas. Y de hecho, es un bug que ya ha sido previamente utilizado. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido, chicos y chicas? Que han hablado todos los equipos y han dicho, no lo vamos a utilizar. Eso está completamente prohibido a raíz de este clip, ¿vale? Así que nada, para que sepáis que todo el drama que ha ocurrido, ¿vale? Ha sido a raíz de ello. Y como veis, los jugadores de Imperial no veían absolutamente nada. Y por lo tanto, todos fueron deleteados. ¡Seguimos! En este caso, con un tiro a Scout. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está aquí la escalera esperando a alguien. ¿Qué hace Tyler Wan, hola? Tío, esto es el Call of Duty. Cada día se parece más al Call of Duty y seguimos. Un 3K un poco locura. Es lo que pone el título. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿De verdad? A mí me ciegan así y no me hago ni a uno. Vamos a continuar con el siguiente clip que pone Easy. Situación de 4 para 2, la que se enfrentaba este terrorista. Ahora está solito. 1 para 3. Modo ráfaga. Y el último tap ha sido sensacional. Vamos a ver ahora otra jugada Scout. Vamos a ver lo que hace este CT. Matar primero. Es que iba a la flash muy, muy bien. El segundo que le venía ruseando. Iba confiado. ¡Bueno! Así es este famoso videojuego. Y por último, la primera vez que me funciona el boost en las famas. Yo creo que es una cosa que nunca he utilizado. Y es de aquí, este tío acaba de hacer una barrida de locos. ¿Alguna vez habéis matado con el boost? Decidme en los comentarios, por favor. Vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Primero de los clips. Yo después de cada clutch. Ahí está el tembleque, chicos y chicas. Hay que tener sangre fría para hacerse un clutch. Adiós, Mr. President. Vamos a ver. Eso es cuando... Vale, iba a decir, cuando alguien se lanza para salvar la bala... En este caso, el CT. Maravilloso. ¿En qué momento? Gaben ha editado esta cápsula. No sé a qué se refiere. ¿A que va a cambiar como la pegatina? Bueno, no te puedes quejar. ¡No te puedes quejar! Esto lo he visto alguna vez. No sé si es un buen visual o qué, pero... Lo he visto alguna vez. Volando hacia la luna. Vamos a ver. El terrorista ese. Ha volado, ¿eh? Ha volado, pero a niveles insospechados el cabrón ese. Seguimos. Va a ser escribiendo el nombre de Adren en el muro. Había gente, según leí, porque este clip ya lo había visto, que dicen que Adren va a ser el nuevo jugador de Outsiders. No tengo ni idea. ¿Y creen que por eso lo puso Buster? Decidme en los comentarios, porque como sabéis, Jecking Dark va a salir del equipo. Y por último, y con esto, acabamos el mejor ejecute a humos que vais a ver en la historia. El equipo de Ence haciendo tremenda tula para entrar. Es un ejecute con un par de huevos, podemos decirlo así. Es que tiene todo este ejecute. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.